Más información www.mesmerism.info 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 Pero fuera de broma, no respetan a nosotros. ¿Todas pinturas tuyas o tus alumnos? No, hay obra que es mía y obra de mis alumnos. Hacemos calciera acá mismo. O sea que tenés una telera acá. Está divina. Todo de acuerdo con el castillo. Con el castillo.